Dani Alves, el exjugador del Barça, que ustedes saben está en libertad bajo fianza, ha tenido que comparecer en la audiencia de Barcelona en el día de hoy. Se lo volvió a ver luego de que justamente quedara en libertad bajo fianza, que pagó la semana pasada. Estas son las imágenes. Él fue acompañado, por supuesto, con su abogada para cumplir con las comparecencias semanales que le impuso el tribunal para dejarlo en libertad provisional. Tras quedar en libertad provisional, ya hace dos semanas, Dani Alves está obligado a cumplir algunas condiciones, más allá del pago del millón de euros que, recordemos, ya abonó para salir del Briand's 2. El exfutbolista debe acudir semanalmente a la audiencia provincial de Barcelona para firmar, certificando de esta forma que está a disposición del tribunal y de nuevo que no se ha marchado del país, allí de España. ¡Gracias!